Ya estamos aquí con nuestros mis queridísimos amigos, los esotéricos. Todavía no hablamos. ¿Qué está haciendo usted? Dígame usted quién es, dígame quién es usted. Sandy. ¿Usted es Sandy? Sandy John, Sandy John. Pero la siento como muy gruesa de su voz, que anda mala usted Sandy. No, la traigo atorada. ¿Traigo atorada la voz? Unas penas, unas penas. ¡Épale! ¿Y usted quién es? Yo soy Romero Bo. Romero Bo. No se baña, hombre. ¿Qué anda haciendo aquí, hombre? Si no se baña. Ya, ya, papirri. No es momento, no es momento. Aquí el que azota mis cosas soy yo. ¿Ok? No se le fue usted, Romero Bo. ¿Usted quién es? Pues yo soy Emily, la que le trae el incencio. El incencio. Ok, ya tenemos una llamada de nuestro público, pero antes mandamos saludos para la señora Cleotilde, que mañana será operada. Que Dios me la bendiga y que le toque su mano y que salga bien, muy bien de su operación. Y también a don Javier Casalababa, se me cayó. Y doña Elisa de Steven y Nayeli. Felicidades, señores. Que Dios me la bendiga con esa operación maravillosa. ¡Ay! ¡Ah, caray! Ahora sí tenemos... ¡A usted cállese y no vuelva a hablar! Tenemos hoy una llamada telefónica y decimos... Bueno... ¿Qué me puede decir de eso sobre un ocupado? ¿Tiene llamada? Fue al baño. Fue al baño. ¡Ah! ¿Y usted me puede decir qué? ¿Por qué es un ocupado? Pues claro, porque aquí hay una mala vibra que se siente. Una mala vibra. ¡No soy yo! ¡No soy yo! ¡Ay, espérate, manita! Una mala vibra. Esto es un programa serio. Con la... con el picaflor. ¡Chupaflor! El chupamirto. Chupamiento. Chupamiento. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo? La chupatesta. O sea, de la cabeza, testa es cabeza. Es chupatesta. ¡Ay! Esa con el chupaflor y con el inciencio. ¡Ah! Inciencio. Inciencio. ¿Cómo lo dije? Yo lo diría que el inciencio puede ser las cosas. No, es que yo no estoy diciendo por qué usted me agrega. ¡Ya se pasó! ¡Ya, ya, 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 ya! Inciencio. Esmeralda tiene los calzones rotos. Ah, ah, ese es mi traigo, no estoy usando el calzón. Bueno, tenemos que llamar a teléfono y que decimos, bueno. Bueno. Sí, dígame, ¿quién habla? Sandra. Sandra, ¿de dónde me habla usted? Santa Catarina. Aplausos, no, no, porque hay teléfonos en Santa Catarina. Me da mucho gusto que ya los teléfonos hayan llegado a Santa Catarina. Y dígame usted, ¿qué pregunta le quiere hacer y a quién? A Romero Bo. A Romero Bo, dígame, ¿qué pregunta quiere? ¿Cómo le va a ir en el dinero? ¿Qué cómo le va a ir en el dinero? ¿Te vas a subir en él o qué? ¡Ay, épale! Mira, María Chabana. Quiero, a ver, tú. No, no, es que te preguntó muy bien que cómo te va a ir en el dinero, pues si te vas a ir en él, probablemente bien. A menos de que no se maneje bien en el dinero y puedas chocar. A ver, a ver, a ver, tu fecha de nacimiento, por favor. ¿21 de mayo? ¿Sí? Del 93. ¿Del 93? Sí. Sí, miren, el amor, todo es muy bien. A ver, mira. Todavía no alcanzas el... Ok. El ojito se quedó ahí en el cafetería. Mario, Mario. ¿Dónde? Pero mi mamá sí. ¿Tu mamá sí alcanza el timbre? Sí. Mira. ¿Tu mamá sí alcanza el timbre? Sí, ya lo alcanza. Pues dígale que vaya con Mayito, porque ahí... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, le voy a aconsejar que se bañe con jabón y chupe rosa. Épale. De chupa rosa. ¿Chupe rosa? No, de chupa rosa es el jabón. De chupa, sí, claro que sí, chabana. ¿Y qué se tiene que hacer con ese jabón? Mire, se lo unta en todo el cuerpo antes de bañarse. Esto va a crear una esencia... Ay, pero que vaya mi estética, y ahí le explico todo. Ya lo entiende usted, ¿están conformes con su pregunta? Sí, está bien. Muchas gracias, chupa flor. Mario, Mario. Ah, no, entonces usted no es chupa flor, ¿verdad? No. Dígame usted. Mario, Mario. No, es un momento. Mario. Chau, no es caso. Me mandas un beso con tu viento, Ceo. El juez calificador está hablando. O sea, se ha hecho. Dígame. Me mandas un beso con tu viento, Ceo. No es momento. Bueno, el relamido. El relamido hinojoso está cubriendo una notición ahorita. Ay, qué malo. Es ebriodoro. No, choca. Gracias. Que diga J.D. Para, tochoca. Ay, no lo crees, vino el guapísimo de ebriodoro. Bueno, ok, muchas gracias, señorita. Y tenemos otra llamada telefónica y decimos, bueno. Bueno. Callate. Bueno, ¿con quién tengo el gusto? Con Laura. ¿Con quién? Laura. Laura, ¿de dónde me habla Laura? De Guadalupe, Nuevo León. Caray, un aplauso enorme. Ya hay teléfonos en Guadalupe, Nuevo León. ¡Qué bueno! Ya tenemos televisiones también en Guadalupe, Nuevo León. ¡Qué bonito, de verdad! ¿Quién es usted? ¿Perdón? ¿Quién es usted? Laura. Ah, yo no viven usted. Qué buena, divina es usted, eh. Qué bárbaro. Claro, yo le puedo adivinar hasta lo que está haciendo en este momento. A ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Puede se está hablando por teléfono? ¡Guau, guau, guau! ¡Es muy buena! A ver, ¿con quién estoy? ¿Y cómo se llama usted? Laura. Laura. Laura Angélica. ¿La qué? Laura Angélica. Laura, son cuarto para las siete ya. Bueno, ¿qué pregunta quiere hacerle y a quién? A Sandy. ¿A Sandy? Para mí. Sí. ¿Pregúntame qué es hacer? Bueno, él es Pandi, no es Sandy. Es Pandi de Pandas. Sandy John. Es Sandy John. Así es, Sandy John. ¿Qué pregunta le quieres hacer a Sandy? Que me saque de una duda, Marilena. Bueno. Yo se la saco. No se la saco, chabra. Depende de qué tamaño sea la duda. Nada más una cosa te digo, Laura. Si te quieres sacar una duda, te cae encima y te saca hasta los frijoles. Sí, palé. ¿Qué? No se la saco, chabra. Cállate. A ver, ¿qué duda? ¿Eres actor o no eres actor? ¿En qué quedaron? No, yo soy esotérica. No. ¿Eres actor o no eres actor? No, soy es actor. Usted es hombre, es lo que es. No, no es cierto. No es cierto, no es cierto. ¡Ay, ya le pegó al amor! ¡Épale! ¿Qué? Espérenme tantito, un momento. Aquí el que golpea es soy yo. Ahora sí. Mario. Dime, Laura. Laura. Quiero que me aclaren si tú eres actor o no eres actor. ¿En qué quedaron? Eres morenita y te aclaro. ¿Soy actor o sí soy actor? Ok. Muy buen actor. Es un viejito. A ver, Sandy John. Viejo actor. Papayón. Ah, no, esto es Sandy John o Papayón, ¿verdad? Sí, es Sandy John. Bueno, ¿qué pregunta le va a hacer a Sandy John, Laurita? ¿Cómo no oí bien? ¿Eh? No escuché bien. ¿Qué? Que no escuché bien. Es que ella está sorda. Su problema es que tiene sordera. Mami, ¿tiene sordera? Estaba dormida. ¿Habló? No. ¿Habló? Dios mío, santo, habló. Ay, Sabrina, pues no la dejas hablar. Bueno, muchas gracias por tu pregunta, Laura. Gracias. Otra llamada. Bueno. No hay rey, tiene en este programa, ¿o qué? No habla nadie, ¿o qué? Bueno, más serio. A ti no te estoy hablando. Bueno, 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 bueno. Estamos agarrando una llamada telefónica, permítame tantito. Bueno. Bueno. Sí, dígame. Oye, Mario. Sí. Quiero que le manden un saludo a mi esposo porque hoy cumple años. No es momento. No es momento. No es momento. Ay, ¿cómo se llama? La que tiene la flor en la cabeza. ¿La quién? ¿Cómo se llama ella, María? La que trae la flor. La rompechones. Es la rompechones. Es que no es momento de mandar salud. Usted quiere hacer una pregunta para nuestros esotéricos. Un besito. Un besito. Y la que está al lado también. Yo soy Emily, la esotérica. ¿Cómo dijo? Ah, qué cubrera. ¿Cómo lo dije? ¿Cómo se llama usted, señorita? Cristina. ¿Cristina de dónde me habla? De Santa de la López. Aplausos enormes de Santa de la López. Y ya tenemos que ver. Que ya hay televisión también y que también tiene marido la señorita que le mandamos saludos. ¿Cómo no? Y que le mande un beso, señor. Y que le mande un beso a los pechones. Yo también. Yo también. El chamorro de San Dijon. No, no, no. Enséñales el chamorro, San Dijon. Nada más. Enséñales el chamorro. Que si va al gimnasio. Enséñale el otro. Mira que si va. Todavía no estamos al aire. Se mantojó un torque y leg. Mira nada más. ¿Cuándo fue el campo? Dicen que en la noche va a haber un programa que se llama Las Noches del Fútbol. Que creo que es una copia. Tocó la copia. Siempre, siempre nos copia. Les recuerdo, señores, que en Acábatelo va a estar el día 3. El día 3 de febrero. ¡Caballo Dorado! Caballo Dorado, que los están viendo desde Chihuahua. Les mando un beso a mis brothers de Caballo Dorado. Que van a estar el día 3 en Acábatelo. 3 de febrero, miércoles 3 de febrero. ¡Caballo Dorado! ¡Caballo Dorado! Si ven una copia de Las Noches del Fútbol a las 10 de la noche, es pura coincidencia porque este es el original. Este es el original. ¡Y nos vemos mañana! ¡Cuídense mucho! Este fue un pequeño menaje para nuestros compañeros.